Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, Capítulo 12, Texto 42 Yedanda Pahila, Sri Sachi Vajabhati, Sedanda Prasada, Añaloka Pavekatim Traducción y significado por su divina gracia Madre Sachi Devi recibió un castigo semejante ¿Quién puede ser más afortunado que ella para recibir tal castigo? Significado Madre Sachi Devi fue castigada de un modo parecido como se menciona en el capítulo 22 del Madhyakanda del Chaitanya Bhagavata Madre Sachi Devi mostrando en apariencia su naturaleza femenina acusó a Adwaita Prabhu de animar a su hijo a que se hiciese sannyasi Chaitanya Mahaprabhu tomando esa acusación como una ofensa pidió a Sachi Devi que tocase los pies del otro de Adwaita Charya para mitigar la ofensa que supuestamente había cometido Adiós 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 Gracias por ver el video